Hola habitante de la comarca, Manu, el agujero, toma ya, estoy enchufado, sí, estoy enchufado, y luego pasa lo que pasa, luego me veo negratizando el sonido porque la señorita no sacó la chupas, en fin, ¿qué traemos hoy? Que me gusta la dos, ¿no? Si te lo pone y luego no te lo enchufa. FUSIÓN. Escapa. Es un escape en español. Escapa. Escapa. ¿Qué es esto, Gris? Estos son como escape room, juego del estilo de exit, ¿vale? Y pues tenemos... Mercurio. Es de Mercurio, ¿vale? Unos jugadores, una hora. Una hora aproximadamente a partir de 12 años. Hasta 99. Si tienes 100, no vale. No está permitido que juegue este juego, ¿vale? Dos escape room, es que digo, voy a decir si escape room, pero tiene 100 escapa y se me explota el cerebro. Tenemos dos escape room, ¿vale? De juego de mesa. Dos nueve más. ¿El qué, perdón? Dos escape room más. Ah, dos escape room más. Después de los Essie, después de los Halo, del... Bueno, tenemos un vídeo por ahí, un top de escape room y demás. Estos juegos los sorteamos. Efectivamente, nos los dio el dado rúnico para nuestro hobbyversario. Nos sorteamos, ¿vale? Y nos han dejado estas dos copias, los chicos de... Jugando en pareja. Para que lo probásemos. Para que lo probásemos. Vienen nuestro vídeo y dijeron, ¡Oh, no lo habéis probado! ¡Pobrecitos! Y lo hemos probado. Sí. Vamos a explicar cómo funciona muy libremente, sin sacar cartas, ¿vale? Bueno, podemos enseñarles el mazo. Bueno, el mazo sí. Y luego damos nuestras impresiones. Que vean, que es un poco diferente, ¿vale? Porque... Alos y demás... Esto es lo que os encontré dentro, ¿vale? Sí. Es un mazo ordenador. Y digo ordenador, ¿vale? Y digo ordenador porque... Aquí tenéis el número uno, ¿vale? Pues hay 60 cartas ordenadas desde el 1 hasta el 60. Cuando jugáis, se reordenan otra vez y se queda tal cual. Efectivamente. Sí, usted. Tenéis que ir simplemente leyendo la carta. Habrá retos y objetos, ¿vale? Hay que decir que me gusta una cosa que trae al principio. Es como una pequeña introducción. Son las reglas, ¿vale? Porque te explica cómo se juega, qué son los retos, qué son los objetos, para qué sirven. Y te dan un primer acertijo antes de poner el cronómetro. O, en este caso, apuntar la hora. Porque aquí lo que hacemos es apuntar la hora de inicio. Sí, supuestamente se apunta en una carta, ¿vale? Pero no lo apuntáis, no sé si es esto, pero no lo apuntáis en una carta. Coge un papel, un folio, lo apuntáis aparte y esto se queda completamente rejugable. Lo único que supuestamente se destruye, se pinta es esa carta. Sí. No tiene nada. Pero si coges un folio aparte, tiene rejugabilidad. ¿Vale? Las cartas están ordenadas. Siempre abajo tienes un pequeño texto que te dice qué hacer, si girar la carta o si pasar a la siguiente. En los retos, te plantea el reto en la cara frontal, digamos, la que te encuentra en el anverso. Y cuando crees que lo has resuelto o crees que tienes la solución, te pone abajo, gira esta carta. Le das la vuelta, te dice cuál es la solución y cómo se llega, porque eso sí me gusta, te explica cómo se llega a la solución. ¿Qué has fallado? Te indica cuántas X marcar, porque los fallos se van contabilizando con X, ¿vale? En un folio, pues te vas anotando, porque además te dice que cojas papel y lápiz. Sí. ¿Vale? Y los objetos, pues te dice, guarda estos objetos porque puede servirte en un futuro o, en fin, te lo va indicando la carta. Sí, por ejemplo, aquí pone este recuador que se que tiene, le pone saca el montón de la caja y luego gira esta carta. ¿Vale? Uy, que le da brillo, ¿no lo veis? Se giraría la carta y pasa a la siguiente carta, te lo van indicando toda la carta, ¿vale? Está muy claro cómo se juega, te enseña, te digo, hay un pequeño reto justo antes de comenzar la aventura y en este caso nosotros hemos probado ambos, la prueba final y el destino de Londres. Sí. A ver, ya sabéis cómo se juega. ¿Qué nos ha parecido el juego? Dilo tú y ahora me explayo yo, que tengo varias cosillas que decir. Qué malvado, me deja a mí siempre el primer marrón. Si quiere, lo digo yo. ¿Empiezo yo? Venga, empieza. Empiezo yo. A ver, que son esas cositas que tiene que decir Manu. A ver, hay cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado, ¿vale? Ya sabéis que a nosotros nos encantan los Skaterooms, hemos hecho muchos y todos los juegos de mesa de Skaterooms que salga, casi casi que tenemos el vicio de probarlo, por lo menos probarlo. Sí. Porque nos gustan mucho. También hemos dicho que los que más nos gustan son los S y el que, por lo menos a mí, el que más frío me dejó fue el Unlock por el tema de que sea Cristina que nunca te dan, te dan la solución, si te atrangas, te dan la solución, pero no te dan el modo de llegar a esta ida. Y eso a mí me repatea. Cosa que aquí es verdad que si está puesto. Está puesto. Está muy claro. A ver, ¿cómo funciona esto realmente? Nunca te atrancas en el juego porque te atranca lo que te quiera. No lo he dicho, perdón. No te atrancas nunca en el juego porque te atranca lo que te quiera atrancar. Tú, cuando creas que tienes una solución, le dan la vuelta. Si es correcta, sigues pa'lante sin X y si es incorrecta, vas a seguir pa'lante igual, pero apuntándote en las X que te marques. Entonces, siempre vas a seguir pa'lante. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? ¿Qué? No he dicho y perdono que te corte. Viene una ayuda que son unas pequeñas pistas. ¿Vale? No te resuelven las cosas, como en unlock, que sí lo haces. Si no te dice, mira esto o comprueba lo otro. Además, está gracioso. Son casi muy evidentes porque cuando las lees, dices tú, vale, ya, va directo. Pero creo que la mayoría de los misterios no necesita un pensamiento ahí exhaustivo. Y está curioso porque como las cartas están numeradas, pues tú buscas la pista número tal, porque pertenece a la carta tal. Y no es tal literalmente, sino que está dado la vuelta para que lo leas del revés. Vale, para que no te destripes, creo yo, en realidad, más de lo que realmente necesitas. Exactamente. Están puestas así porque como están todas las pistas juntas. Son dos cartas. Son dos cartas. Vas a la pista número 8, vas al número 8 y lees al revés la número 8. Eso es para que no leas sin querer la 7 o no leas sin querer la 6, porque tienes que prestar atención a lo que estás leyendo. Entonces, la vista no te se va a ir a leer otras pistas porque es que tienes que pararte a leer al revés, que no es que sea complicado, pero no es lo mismo que... Tienes que centrarte un poquito, ¿no? Exacto. Que los acertijos... A ver... Vamos por partes. Primero que jugamos cor fue este. Londres. El destino Londres. Aquí... Me da un poquito de sombra. ¿Que me da un poquito de sombra? No, aquí, si lo pones aquí a sombra. Aquí se nos ha roto un foco. Sí. Por aquí estamos... Problemas técnicos. Destino Londres. Los acertijos. Había algunos que nos han parecido una chorrada de... Por lo menos a mí, de fáciles. ¿Vale? Cierto, es verdad que en este tipo de juegos se nota mucho, muchísimo, si es la primera vez que he jugado un juego de estos o si ya has jugado bastante, bastante y varios. Y si has hecho de Skyrim, se nota muchísimo. Porque hay cosas que lo hablábamos nosotros cuando estábamos jugando, que lo hemos jugado a dos, no lo hemos dicho. Hay cosas que decíamos, vale, esto lo hemos sacado rápido, pero porque ya hemos jugado a esto. Hay cosas muy evidentes que se sacan demasiado rápido, pero no porque nosotros seamos un poco más expertos, digamos, sino porque son demasiado evidentes. Los acertijos están bien, están graciocetes. La temática, más o menos, lleva un nivel argumental que se sostiene. Pero hay algunos... No es que sean difíciles, es que tú... ¿Vale? Porque tú lo dices. Están cogidos con pinzas. ¿Vale? En la expresión. Es tú... Hay un... Creo recordar dos. Por lo menos en este hay dos. En este, ¿vale? Hablamos de este. Que dices... Bueno, vale. Cuando lo resuelvo, cuando ves la solución, dices... ¿Vale? Es como... ¿Será esto? Me lo creo porque tú me lo has dicho. Pero que está un poco cogido como un día. Es que tampoco te puedo decir mucho porque no quiero ahora de estripar. En este no pasa. ¿Vale? En este todos los acertijos están bien hilados. Nos ha resultado más difícil este que este. No sé si quedamos más espesos. Creo que también. ¿O qué? Pero tampoco no hemos hecho tan mal. Hemos sacado la máxima puntuación casi en los dos. ¿Vale? Porque al final lo que te hace es... Te coge el tiempo que has tardado. Y por cada X que... Que has marcado te añade 5 minutos. Te añade 5 minutos. De 0 a 60. Lo has hecho genial. De 60 a 90 una puntuación y de 90 adelante eres un paquete. ¿Vale? En este lo sacamos en 50 minutos. Y en este 63. Una cosa así. 65 una cosa así. Exacto. ¿Me los pillaría? No me los pillaría. A ver. Como primera opción. De juego de room. De mesa. No. Me iría por otro. ¿Vale? No me metería en el ojo de escapa. Me iría por ejemplo por los S que me han gustado más. Aunque no tengan gran jugabilidad. O incluso el de... La mansión del observatorio. Me gusta más que esto. Si os gustan mucho mucho estos juegos. Aquí tenéis otros dos. Básicamente otros dos X room más. No inventan nada nuevo. ¿Vale? No te rompen la cuarta barrera como los otros. Que si te la rompen. Aquí no te la rompen. Son dos X room. Son un juego de pasar la tarde. Por el precio que tienen. Están bien. No los veo caros. Pero eso. Si... Estás decidiendo. ¿Vamos a comprar un X room? ¿Cuándo la compramos? Yo por estos no me iría. Me iría por otros que considero bastante mejores. Si os gustan mucho. Aquí tenéis dos opciones más. Que no son malas. Son otras dos X room. Para jugar. Esa es mi opinión. Ahora te toca. He compartido mucho con ella. Bueno. ¿Qué dices? ¿Verdad que es capaz del destino de Londres? Si no resultó más fácil. Había algunos que te dicen. Madre mía. ¿Será esto? Pero será esto por absurdo que es. ¿No? ¿Vos resuelves? Porque dices. Es lo más absurdo. Pero es lo más coherente. Entonces por eso. Es lo más absurdo. Es lo más coherente. Sí. Eso se contradice. Sí. No. Es como. ¿Crees que sería esto? Además nos pasó. ¿Verdad? ¿Crees que es esto? Le digo a Madre. Y me dice. ¿Tú crees? Digo. Sí. Y es que suena tan absurdo. Porque tú dices. ¿De verdad? Pero es lo más coherente. Para resolver el enigma. ¿Vale? Es verdad que. Ya te entendí. Si tuvieras una situación real. Claro. Es lo que harías. Pero en cárter lo ves muy absurdo. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Vale? Es que. En fin. Tú tienes que escapar de una habitación. De carta. ¿Vale? La prueba final. Sí. Me ha resultado. Mucho más. Difícil. O más difícil. ¿Vale? Ay. También estábamos. Creo que estábamos un poquito más espesotes. Por lo menos yo. La verdad es que estaba. Un poquito cansadilla. Y me costaba un poco más de trabajo pensar. Pero sí que los retos. Están mucho mejor hilados. Y son para pensar un poquito. Hay algunos que son para pensar un poquito. Si tenéis los dos. Empezas por este. Sí. Y luego este. No lo veis al revés. Sí. Porque si no te decepciona. Conforme avanza el juego. Hay una cosa que a mí. Sí que me ha gustado. ¿Vale? Y es que el juego. No sé si decirlo o no. No es spoiler. No, no es spoiler. Bueno. Cuando resuelves una serie de misterios. Llegas a un punto que tienes que separar la baraja. ¿Vale? En varios montones. ¿Qué te da eso? Te da como varias vías de seguir adelante. En este. No hay tanta interacción entre montones. Digamos. Es decir. No tiene tanta dependencia unos de otros. Puedes ir resolviendo. Pero en este sí. ¿Vale? Este sí me ha gustado. Que bueno. Hay ahí un poquito de dependencia. Sí. Que estás resolviendo un montón. Llega un punto que no puedes seguir aquí. Porque tienes que seguir por este. Y aquí te da una cosa para resolver el tercero. Efectivamente. Vas pegando sueltico. Vale. Eso a mí sí me ha gustado. Porque además es como si vieras cuatro puertas. Por deciros algo. ¿Vale? Es verdad que no me han gustado tanto. Como los ESI. Porque los ESI a nosotros nos gustan muchísimo. Y la verdad es que a mí particularmente me encantan. Más que Larlas. Porque además no les gusta Larlas. Pero no. Las últimas no me han molado mucho. Pero. Hay gente que lo de la cuarta barrera. Decían que lo sacaba un poco del juego. Este no lo tiene. Y es de cartas únicamente. Es completamente rejugable. ¿Vale? Bueno rejugable. Es repetir. Que se lo puede dejar. Rejugable. En otras personas. Por supuesto. Estoy hablando de. Escape room. Este es algo que tú no lo vas a hacer. Pero sí que lo puedes prestar. Como buena opción. Sí. ¿Vale? Y como dice Manu. Si. Te gustan los escape room. Y quieres hacer dos más. Los veo totalmente viables. Si vas a empezar. Y. Quieres empezar por algo bueno. Yo recomendaría mejor las ESI. ¿Vale? Pero. Los veo buena opción. Y si quieres irte directamente a uno. La prueba final. Directo. Yo incluso me ahorraría el destino a Londres. O. Para gente que empieza. El destino a Londres. Muy bien. ¿Vale? Sí. Venga. Hemos dicho lo mismo. Pero bueno. La cual quedaba tranquila. Vale. Pues ya está. Hasta aquí lo que nos ha parecido. Los. Escapa el destino a Londres. Y escapa la prueba de final. Hemos dicho que hay un juego de Mercurio. No hemos dicho lo todo. El Martino. Tú. Eso que ya sabes que no se dice. Martino. Chiachiera. Y Silvano Sorrentino. Sorrentino. ¿Vale? Pues ya está. ¿Y ahora qué? Os tenemos que contar una cosita. En Twitter. Pusimos un tuit ahí. Puh. Queréis unos esis. Tendréis que. Hablando de Escape Room. Hablando de Escape Room. ¿Vale? Lanzamos un tuit ahí. Pum. Como el que no quiere la cosa. ¿Vale? Que estuvierais atentos al canal. Pues si habéis estado atentos y veis este vídeo. Se enterarais. Si no. Ah. No habréis estado atentos. El que no esté viendo este vídeo. No se enterará. Vamos a hacer un directo. ¿Vale? Donde plantaremos un misterio. ¿Vale? El directo lo haremos hoy en miércoles. Mañana. Sí. Mañana por la noche. Vale. Mañana. Como siempre a las una y media. Sí. Mañana jueves a las una y media. Conectaremos en directo. Para lanzaros un misterio. Va a ser un pensamiento lateral. Os vamos a lanzar una frase. ¿Vale? Y ustedes. Los que estén en el directo. A través del chat. Con preguntas. Con preguntas. Nosotros responderemos solo sí o no. Tenéis que averiguar. Tiene la mecánica de. Del. Black Story. Tenéis que averiguar. La historia completa. El primero. Del chat. Que esté en el directo. De nuestro chat. De nuestro chat. Que adivine. O que acierte la historia completa. Se va a llevar un pack. De Elsie. De los tres nuevos Elsie. No lo puedo enseñar. Porque no lo tenemos aquí todavía. Los tres nuevos Elsie. De Debir. Que nos lo ha cedido Debir. Para el sorteo. Para el concurso. No es un sorteo. Es el primero que acierte. Se lleva los tres. ¿Vale? Pues está. Muy suculento. Sí. Porque no es un sorteo. Son los tres nuevos Elsie. Sí. Y no es sorteo. No es azar. Es estar ahí. Es el que más se lo merezca. Ay, a piñón. Y ya está. Así que nos vemos mañana. En el directo. ¿Cuál será el reto? ¿Estaréis ahí? ¿Estaréis ahí? ¿Quién acertará? Venga, que queremos llegar otra vez a los cien espectadores. Venga, os esperamos. Adiós. Venga, os esperamos.